...nota de Tamara Bella, que Tamara Bella es la ex... ...de la tío Coggi, amiga. Claro. Ex de él y amiga de Delfina. Por favor, la escuchamos. Dami, te vine a buscar por un culebrón. Lo que pasó con Delfina Jerez Bosco y con Martín Coggi en el hotel, ¿cómo te lo tomaste? Siendo que ella es tu amiga o era tu amiga, él es un ex tuyo. En realidad, este culebrón, me enteré por las noticias, obviamente que nadie me contó nada. No lo esperaba de él, por supuesto, porque es mi ex. Pero sí con ella, esperaba un mensajito. Che, mirá, va a pasar esto, me equivoqué. O no, me enamoré, lo que fuera. Me entero por los medios y le mandé un mensaje. Le dije, no entiendo qué es esto. ¿Por qué? Porque hasta el último día, antes de entrar al hotel, teníamos contacto, comunicación. Me dice, che, boluda, estoy acá con tu ex, haciendo las fotos. Y ella lo que me dijo fue, son tres meses de laburo intenso, son cosas que pasan. Y le dije, mirá, no, no son cosas que pasan, son cosas que uno hace que pasen. Ella sabía todo el detrás de esta relación, porque de hecho me aconsejaba, no, no podés estar con un pibe así, separate. O sea, esas eran sus palabras. Me contó toda su historia amorosa con su pareja, ella estaba casada, de hecho, me sorprendió también por eso. Digo, entró casada con un hijo que tiene la edad que puede ver, como todos los niños, ¿no? A esa edad que se dan cuenta. Estaban mal o en una crisis. Y, pero vos podés estar mal, separate. No sé, es lo que pienso, estás mal, separate. Ahora, si estás mal y sos infiel, y encima exponerlo, a mí me sorprendió muchísimo, porque, bueno, la consideraba una persona con valores, o por lo menos, qué sé yo, yo no lo había hecho. Lo peor de la decepción es que nunca viene de parte de un enemigo. Así que con esa frase me quedo, y me decepcionó ella, él no, como te digo. ¿Ya no hay vuelta atrás o se juntarían a tomar un café un día? No, nunca en la vida. No, 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 no. Prefiero lejitos. Lejitos. Menos mal que era la amiga. Que fueron amigas en algún momento. ¿Qué pensás, Maru? No había visto, recién veo, pero ya te digo, para mí ya pasa a ser medio accesorio lo que pasó adentro. Como dijo, esas cosas que pasan, y bueno, son cosas que pasan. Le avisaron, no, sí. Estoy completamente en desacuerdo. Siento que tuvo mucho tiempo para contar lo que pasaba y que no nos hubiéramos enterado de sopetón de todo esto con la sorpresa y la desilusión que trae. ¿Y tu hermano cómo está, Maru? Trabajando. Nosotros solo trabajamos mucho, toda la familia. Así que mi hermano ya volvió a la actividad con el automovilismo, ya está viajando y ya está trabajando de nuevo. ¿Y le afectó enterarse de esta manera, Maru? ¿Le afectó enterarse así? Imagínate, estábamos todos juntos en la costa y fue como que sí, que no. Además, te empiezan a llegar mensajes. Esta es la mujer de tu hermano. Esta es tu mujer. No está bueno, ¿viste? Sobre todo para nosotros que nunca hubo quilombo, pero... O sea, casi les cagaron las vacaciones directamente a ese nivel. No, no, para nada. Pero no, pero bueno. Pero fue conversación. Pero fue conversación. No está bueno, digo. Claro, sí, obvio. Imagino tomando un mate en la playa, todo, y te empiezan a caer esos mensajes. Imagino lo que ahora pasa en la familia Laura. Sí, no, solamente quería saber, porque la gente también se pregunta, ¿qué edad tiene, Genaro? Y vos contaste que ayer cumpleaños, estuvimos todos. Cinco. Cinco, ok, gracias. ¿Quiere decir que estuvieron juntos o que el nene está con ella? ¿Cómo viene la familia ahora que está fuera Delfina y con toda esta novela? Desconozco. Será como siempre, Delfina estará con su hijo mientras mi hermano viaja. Y ayer en el día estaba con Delfina y pudimos comunicarnos todos tranquilamente con Genaro y saludarlo por su cumpleaños. Sí, sí, mi hermano lo vio a la noche, lo vio. Así que en eso no me quiero meter. Lo que sí quiero dejar re claro es lo de Carolina, porque nos dolió a todos. Claro. Pero es como que, ¿qué? Carolina es un miembro más de la familia. Maru, a ver si me queda claro. Vos, ustedes llegaron a hablar, no sé si vos, pero imagino que tu hermano sí habrá hablado con Delfina. ¿Es verdad lo del reality que se enamoró de Koshi y que lo engañó? ¿Es verdad todo eso o no? ¿Vos das por sentado que sí o por rumores de periodistas? Porque a veces nosotros nos llega la información que no es tan real. Marcela hace lo mismo que vos. No tengo una información de primera mano. Pero sí sabés que están separados. Ella tampoco lo confirmó. Vos tampoco lo confirmaste. A ver, entonces están separados con tu hermano. ¿Tu hermano qué te dijo? Porque vos asegurás que están separados hoy y que por una infidelidad de ella. No, yo no aseguré eso. Yo entendí eso, perdón. Yo entendí eso. Todo lo también. Toda la información que tenemos es la misma que tienen ustedes. Pero nos haces ayer hiciste un postre. ¿Tu hermano salió a decir Maru? ¿Estás separado o no tu hermano de ella? Yo estimo que sí, pero la verdad que no te lo puedo confirmar. Pero Maru, tu hermano dijo que es un cornudo. Soy un cornudo más del montón. Recién te decía voy por más, por ahí suena, exagerado, pero puede pasar. Capaz que cuando alguien se siente tan avergonzado ante los ojos del mundo, ¿crees conociendo a tu familia y a tu hermano que capaz le pediría la custodia del hijo a Delfina? No, no. De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros cero escándalo, cero toto. Hablando, la gente se entiende y lo que pasó pudo haber pasado y mañana quedará en un momento anecdótico, las parejas se terminan o tienen su problema como cualquier otra. Claro. Tuvo la desgracia de que esto fue público y fin. O sea, no hay nada más raro. Maru, ¿vos creés que las imágenes que trascendieron de tu hermano con Carolina, ¿se llama? Con Carolina. ¿Fueron malintencionadas esas capturas de pantalla? ¿Vos creés que fueron malintencionadas? Por supuesto que fueron malintencionadas porque después de esa captura de pantalla había un montón de historias con los nenes, con los hijos de Carolina, con los nietos de Carolina. Fernando es un tío más para ellos. Fue de último momento el viaje, una semana antes de que entren al hotel Delfina lo decidieron porque iba a entrar al hotel, porque Genaro iba a estar contento, iba a ir al mar. Porque mientras vos hablás, estamos viendo las imágenes, mientras vos hablás vemos las imágenes y claro, de eso la pareja si están brindando los dos. ¿Viste? Claro. Me decís, después de esa historia que está ahí de ellos dos con un vaso brindando, hay una historia de ellos bailando con los nenes en el mismo hotel. O eso parece boliche. Es mentir, es súper malintencionado eso, pero 100% malintencionado. Ayer Dure dijo que tenía captura de pantalla de una señora que estaba muy rompada. Igual Maru, perdón. Maru, no condice, perdón que te lo diga, pero no condice que vos no te has confirmado el romance y que vos ayer en una historia de Instagram salgas a matar a Delfina porque esto le va a servir para hacer participaciones en Pasapalabra. Evidentemente, vos sabés algo o lo veas a Delfina o tu familia conoce algo de la intimidad de la pareja porque si no, no se entiende. No, ¿sabés lo que a mí? No, ¿sabés lo que a mí me causó mucha desilusión? Que Genaro quedó viviendo con nosotros, con mis papás que tienen 75 años durante dos meses y medio llevándolo al colegio todos los días, yendo al acto de fin de año, pasando Navidad, Año Nuevo, conteniéndolo para que ella pueda ir a laburar y que de esto pueda sacar un buen provecho y que el pago a los dos días de salir al aire al hotel haya sido este. Ese fue mi enojo. Que nada tiene que ver con lo que sea la relación de... Ese fue mi enojo. A mí me cuentan, a Berto, que ella está desesperada y que está preguntándole a la producción qué es lo que tienen grabado y qué es lo que va a salir al aire. No, al aire no va a salir, chicos, te lo digo de ella. A ver, chicos, le estamos haciendo, me parece, un globo muy grande de algo que todavía no se vio y que no se va a ver porque el... Primero, el proyecto fracasó, ¿sí? Porque de la... No. Pero no entendimos. Fracasó un programa que lo cambian a los dos días de horario. Maru, te digo, la verdad fracasó. Entonces me parece romper una pareja. Tenés que preguntarle primero a las seis de la tarde no lo van a pasar que hubo algo de amor. Marce, no es problema nuestro ese. No, el problema es dicho. Esos son los que se mandaron la cagada, perdonando la expresión. Pero no nos consta porque ella dice que no sabe si les he mandado la cagada. Bueno, después vamos a continuar. Otro día vamos a continuar con esta novela. Gracias, Maru. Te quiero agradecer esta comunicación. Queda muy en claro el descargo y cuando quieras estás invitada al piso de intrusos. Yo sé que ustedes no buscan ningún tipo de promoción ni escándalo, pero bueno, te agradezco esta salida. No, gracias a ustedes. Ay, qué novela. No me queda claro nada.